Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Gracias a Dios por la vida que me diste Me hiciste darme cuenta que la bendición existe Y ya no estamos pobres y ya no estamos tristes Pero haberlo estado me hizo valorarte la cosa más simple Los pequeños detalles se valoran en la calle Es tanta la emoción probablemente me desmaye Es tanta la emoción que tengo dentro del corazón Este sentimiento es mejor que hacerlo sin control No acuerdo de los días de bajón, cuando solo en mi vida había tribulación No había alegría en mi corazón, hasta que Rastafari tomó una decisión No me dejo solo en esta transición, él es el que bombea en mi corazón Él nos da el talento en esta ocasión, así que hay que seguir y hay que ponerle emoción Sí, me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Sí, me siento emocionado, sí, me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Rastafari tomó una, 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 rastafari tom Yo sé que a mucha gente le da inspiración Escuchar algo nuevo en la estación de radio Ahora no aflojes, falta un montón Hay que continuar, completar nuestra misión Hablar por hablar no es la cuestión Ni cantar por cantar, no, sin noción Abrázate a la vida, córdate cuando estabas tirado sin comida No había nadie que te cure tus heridas Todo parecía una calle sin salida Me dejaban solo las personas que quería Cómo salir de todo esto no sabías Hasta que escuchaste esta melodía Te reconfortó y te trajo alegría y armonía Estoy feliz, estoy contento, disfruto el momento Amigos que vendían drogadas, venden conciertos Amigos que robaban y pasaban presos Y pa' que siguen eso, a Diosito le rezo Pa' que los cuide, los ilumine, así se vive Esto no es cine, pa' que los cuide, los ilumine, así se vive Esto no es cine Pablo Chile Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Sí, me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Gracias por ver el video